La gente de José Gálvez, Lima Sur Otra vez ¿Qué te importa si yo tomo, si yo bebo es con mi plata? No tengo nadie quien me reclame ¿Qué dice Danielito Centeno? Hace tiempo se ha acabado, que lo nuestro ha terminado Por culpa de tus celos absurdos ¿Qué te importa si yo tomo, si yo bebo es con mi plata? No tengo nadie quien me reclame ¿Dónde está Anita Centeno? Hace tiempo se ha acabado, que lo nuestro ha terminado Por culpa de tus celos absurdos ¡Arriba, arriba, arriba las mujeres! Ya no me busques más Ya no me llames más Ya no Estás llorando, ya no te humillé Otra vez, otra vez Yo también me siento Ya no Triste por lo nuestro Porque te amaba con todo el alma ¡Eso! Yo no me busques más Que lo nuestro ha terminado Yo también sufro por lo nuestro Pero ¿qué podemos hacer? Así es la vida, así es el amor ¡Vamos, Julio! ¿Qué te importa si yo tomo, si yo bebo es con mi plata? No tengo nadie quien me reclame No tengo nadie quien me reclame Solo, solito en esta vida Hace tiempo se ha acabado, que lo nuestro ha terminado Por culpa de tus celos absurdos Por culpa de tus celos absurdos ¡Y ya se acabó lo nuestro! Ya no me busques más Ya no Ya no Ya no me llames más ¡No! Estás llorando, ya no te humillé ¡Dale, dale, Julio Peñones! Yo también me siento ¡Ajá! Triste por lo nuestro ¡Eso! Porque te amaba con todo el alma ¡Mery, se quiera! ¡Vamos ahora! ¡Vamos, Mary! ¡Baila, baila, 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 baila! Mueve la cintura, mueve la cintura, mueve la cintura ¡Otra vez! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Eso! 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 ¡Una vueltecita, otra vueltecita! ¡Sigo! ¡Una vueltecita, otra vueltecita! ¡Mueve, hace, mueve, hace, mueve, hace, mueve, hace! ¡Eso! 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 ¡La vueltecita, la vueltecita! ¡La vueltecita, la vueltecita! ¡Otrita más! ¡Arriba y audios! ¡Apulí, viña! ¡Vamos, Maribel! ¡Cintura, cintura, 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 cintura! ¡Que siga la jarana, que siga la jarana! ¡Rosmery González! ¡La que entra cuando tú sales! ¡Allá! ¡Oiga, oiga, 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 oiga! ¡Cañete, cañete! ¡Eso! ¡Otrita más! ¡Que viva la zanda, que tome la zanda! ¡Y ahora! ¡Y que siga la jarana, que siga la fiesta! ¡Feliz cumpleaños, señora Mary Centeno Rivera! ¡Vamos, vamos! ¡Si te vuelves enamorado! ¡Como dicen las chicas solteras! ¡No te equivoques otra vez! ¡Como dicen las mujeres, a ver! ¡No te equivoques! ¡Uh! ¡No te equivoques como yo! ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡No, no, 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 no! ¡No te equivoques! ¡Dale, dale, dale! ¡No te equivoques como yo! ¡Vamos, vamos, Julio! ¡Porque más tarde vas a llorar! ¡Porque más tarde vas a sufrir! ¡Eso! ¡No te equivoques como yo! ¡Uh! ¡No te enamores como yo! ¡Como dicen las mujeres! ¡Porque más tarde vas a llorar! ¡Chiquita linda! ¡Porque más tarde vas a sufrir! ¡Y ahuyenita! ¡No te enamores como yo! ¡No te equivoques como yo! ¡Sigue la jarana, sigue la jarana! ¡Johnson Producciones! Jack, Robert, Guamán ¡Para la gente chévere de Cañete! ¡Los amigos de Yadios! ¡Vamos, señora Mary Centeno! ¡Porque soy pobre, tú me desprecias! ¡Amor, amor! ¡Porque soy humilde, tú me abandonas! ¡Eso! ¡Porque soy pobre, tú me desprecias! ¡Chiquita linda! ¡Porque soy humilde, tú me abandonas! ¡Ay, amor, amor, amor! ¡Llega la mentira! ¡Llega la mentira, que todo acambe! ¡Cuando consigan pase mi alma! ¡Botellas arriba, botellas arriba! ¡Botellas arriba, botellas arriba! ¡Llega la mentira, que todo acambe! ¡Cuando consigan pase mi alma! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya me iré lejos de ti! ¡Para tierras lejanas, pa' no volver! ¡Me buscarás, me llamarás! ¡Pero nunca, nunca me hallarás! ¡Otra vez! ¡Vávanse, vávanse, vávanse, vávanse! ¡Gilbert González Ortiz! ¡Arriba Concepción Juan Gallo! ¡Rosmony González en tono! ¡José Galvez! ¡Que nos preparamos para Mayo! ¡El reventón de Mayo! ¡Vamos, señora Meri Centeno Rivera! ¡Dale duro! ¡Así baila la gente linda de Cañete! ¡Vamos, señora Maribel! ¿Dónde está Maribel? ¡Otra vez! ¡Tupando Cantinas! ¡Julio Peñales! ¡El Characato del Arpa! ¡Que bonito, que bonito, que bonito! ¡Otra vez! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Rico, mami! ¡Ahora! ¡Así! ¡Con ganas! ¡Dale duro, dale duro! ¡Dale duro, dale duro! ¡Dale duro, dale duro, dale duro, dale duro! ¡Zapatea, zapatea, zapatea! ¡Feliz cumpleaños, señora Mari Centeno Rivera! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Que viva la santa, que tome la santa, que baile, que se emborrache, que se quede aquí! ¡Tresura por Mari!